Hola Villaristas, soy Antonio, profesor de AMBiliarte Academy y en este vídeo vamos a dar respuesta a una de las preguntas que nos hizo la Liga de Villar de Antioquia a través de nuestra página oficial de Facebook. Nos preguntaban lo siguiente, con la bola blanca, ¿cuál es la mejor jugada? ¿Por el lado derecho de la roja? ¿O doble vuelta por este lado a la amarilla? Bueno, bajo mi punto de vista, la mejor opción es jugar por la roja. ¿Por qué? Porque se trata de un recorrido natural, que no tenemos que forzar el golpe y la bola 2 tiene tendencia natural a quedarse en esta zona. Por lo tanto, dado que esa zona es buena para el siguiente tiro, creo que las condiciones son para jugar esta posición. Vamos a ejecutarla. Bien, como podéis observar, ha quedado en una posición bastante buena para el siguiente tiro. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que pasaría si jugáramos por la amarilla. Se trata de una jugada a 7 bandas. Nos tenemos que apoyar en esta banda de aquí. Y bajo mi punto de vista, es bastante más delicado de ejecutar que el anterior. Además, cuando jugamos este tipo de posición, la bola amarilla tiene tendencia a doblar y puede ser que nos la encontremos a medio camino. Es un retruque muy típico que seguro que muchos de vosotros lo habéis tenido, incluido yo. Así que, vamos a intentar ejecutarla para que veáis la diferencia. Como podéis observar, la otra posición que no tiene ningún tipo de retruque y es un golpe natural, es mejor. Espero que os ayude. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.